suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos Mateo Alemán y Beko están trabajando al tajo mano a mano para hacerle a Xavi un equipo altamente competitivo de cara a la próxima temporada hay muchos jugadores que ya están en la rampa de salida y los fichajes se están cerrando poco a poco atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona ha cerrado hoy mismo y de manera oficial el primer fichajazo de la próxima campaña se trata de nada más y nada menos que de Vito Roque la nueva joya brasileña de tan solo 18 años de edad que juega en el Atlético Paranense que estuvo hoy por cierto en las oficinas del club cerrando los últimos flecos del fichaje al que ya están llamando el nuevo Ronaldo Nazario Vito Roque ha pasado hoy la revisión médica con éxito en Brasil firma por cinco temporadas con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros sin lugar a dudas es un auténtico fichajazo para nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo